Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chayla y chicos, vamos a continuar con DayZ, chicos. Voy a salir un rato porque necesito traer agua en mis baldes para apagar un poco eso de ahí. Fíjense que nosotros subimos por ahí, bla bla bla. Entonces podríamos tirarnos para allá y sacar lo que está allá arriba. Así que no está nada malo. Voy a hacer eso, pero primero necesito agua. Y acuérdense que ya en el episodio anterior nos dimos cuenta de que no podemos estar demasiado rato ahí porque nos va a matar. Tarde o temprano empieza a sufocarnos y el calor nos mata. Entonces yo espero solucionar eso del calor tirando agua, la verdad, en estos lugares. Aún no sé si es que realmente vaya a ser útil o no. No tengo idea. Así que vamos a más que todo probar. Estas cajas de música las voy a guardar. Esto no va ahí. Esto lo voy a guardar con lo que ya tenemos ahí. Y eso nada de eso va ahí. Así que voy a meter este bloque. No, esto no. Eso, eso y eso. O sea, eso ya hemos juntado matando a los otros tipos. Voy a llevar un poco más de esto. Y bueno. Más que todo va a ser eso. Y voy a buscar agua. Voy a comer esta comida que está envenenada. Que no te hace daño acá. Así que no... Al revés, te da corazones. Así que está todo bien. Entonces voy a llenar este cubito. Y voy a llenar mi botella de agua. Y probablemente antes de irme... No, voy a abrir esto. Yo no sé si está oscureciendo. No, pareciera que no está oscureciendo todavía. Quiero... Quiero ir ahí al lugar que vimos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en algún episodio anterior? Un sitio... Una casa. Una casa que yo quiero explorar, la verdad. Estas casas pueden traer sorpresas. Y pueden tener cosas. Así que... Sí me gustaría ir y ver por mis propios ojos. Y creo que fue... Creo que fue esa. Que no nos dio el tiempo para ir. Me pegué. Creo... No sé. O a lo mejor no. Miren, hay otra casa. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Fíjense que ahí hay una casa más... Se ve más grande... Se ve más grande... Que las otras... Está lloviendo fuerte, la verdad. Bastante fuerte. Pero vamos a ver qué es lo que hay. Yo no sé si ha venido. A lo mejor ya vine. No sé. No me acuerdo. Pero escuchamos a zombies. Y hay zombies adentro. Parece que hemos venido a esta casa. Sí, sí, sí hemos venido a esta casa. Sí, sí hemos venido. Acá están las arañas. Sí. No estoy envenenado. Les voy a robarme esto. Que... Oh, son sandías. Y morí. Morí. Hay sandías. Sandías, chicos. Oh, no. Y está oscureciendo. Así que no me conviene. Voy a dormir y voy a ir a buscar las cosas. Ahora espero que estén ahí las cosas. Porque, claro, ha pasado más tiempo... Del que... No sé. No sé si estén. No hemos perdido mucho, la verdad. Son solamente herramientas. Pero había sandías. Y eso sí... Puedo plantarlo. Y si lo... Puff. Si lograba plantar eso... Tenemos la mina de oro en comida. Así que vamos a ver. Esto de acá... Me lo marca para allá. Claro, esa casa yo fui. Pero nunca saqué esa sandía, ¿no? Nunca la saqué. Y no sé si no la saqué, la verdad. No me pregunten por qué. Pero no la saqué. Así que vamos a ver. Por favor, que estén mis cosas. Por favor, que estén mis cosas. Por favor, por favor. Igual no estoy tan preocupado, ¿va? Pero... Por favor, que sí estén. Sería genial, ¿no? Sería genial. Porque viene solamente con herramientas. Y ese tipo de cosas que no... Que no son tan, tan importantes. A lo mejor la herramienta de... Sí, sí está. Entonces, esta mierda me envenenó. Fíjense, me envenenó. De nuevo. Entonces, me queda solamente un corazón y... Moriríamos, por decir así. Yo no sé. Entonces, hay que... Que ve con medio corazón. No, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Que ve con medio corazón. Entonces, si lo alejo de mí... Y logro sacar su comida... Podría... Sobrevivir, la verdad. Pero no puede tocarme. Si me toca, me muero. Ok. Genial. No. Pero estoy acá haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Alejarlo de mí. Matarlo y que me dé comida. Y hay muchos zombies afuera. Hay muchos. 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 Pero si pudiera alejarlo también, lo mismo y... Eventualmente matarlo, sería genial. Aléjate, 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 aléjate. No. Bueno, no importa. Voy a ir a buscar mis cosas. Pero antes de eso, voy a hacer algo acá, ¿no? Voy a ir a buscar mis cosas definitivamente. Pero necesito una espada. Si no hay una espada, no voy a lograrlo absolutamente. Ya. No estoy tan preocupado, chicos. La verdad, en serio. Voy a ir a buscar mis cosas ahora sí. Con una espada ya puedo defenderme y matarlos más rápido que estar matándolos a mano. La verdad, a mano es una complicación. Entonces, tenemos que... Nuestro objetivo actual es sacar esa sandía que está ahí. Y plantarla y que crezca. Ojalá que crezca, porque no hemos tenido suerte. O a lo mejor plantarla afuera. Y ver si es que crece afuera. A lo mejor también sea una buena oportunidad. Los zombies no van a romper la sandía que esté afuera. Así que probablemente sea mejor plantarla afuera. Eso es lo que voy a hacer. Voy a plantarla afuera. Entonces, se empezaron a llegar muchos zombies aquí. No sé por qué. No me pregunten. Porque no tengo idea. Como que de la nada van a llegar millones. Ok. Millones de zombies. Y pareciera que cuando ve uno mi presencia llama al resto. Entonces, eso pareciera que es lo que pasa. No estoy tan seguro. Pero según la intuición que tengo. Y lo que creo. Posiblemente sea verdad lo que digo. Ok. Entonces, esto es acá. Esto es acá. Y aquí. Esta araña. De lo mejor que se puede hacer es que no te pegue. Ok. Ya me pegó. Ya no están nuestras cosas porque pasó el tiempo. Obviamente. Pero no importa. Con tal de que no me muera es como lo importante. Pero no voy a recoger nada todavía. No voy a recoger nada todavía. Porque claro. Si te matan. No. No conviene. ¿No? Entonces voy a hacer otra espada. Voy a hacer otra espada. Pero no me digan que perdí todos los palitos. Si perdí los palitos. Bueno. Eso sí es una tragedia. No. Bueno. Pero se pueden sacar. Así que no. No sé. Voy a ir a buscar. De nuevo mis cosas. Esta vez. Voy a dejar. Todo acá adentro. No voy a llevar. Nada. De esto. Solamente la espada. Eso lo voy a guardar también. Tengo como 20 libros de eso. Entonces. Bueno. Ya no están. Solo iríamos por las sandías. Es lo único que nos está. Uniendo en este momento. A ese sitio. Que ya hemos tenido malas experiencias. Ahí anteriormente. Así que. Continuamos teniendo malas experiencias. Pero las sandías. Si vale la pena. Así que vamos a ver. Saco semillas de sandía. Las plantas afuera. Y. Olvídense. Hago. El milagro. Hago el milagro. ¿No? Ok. Y esto es. Terrible. Porque. Queda medio corazón. Y no tenemos comida. Entonces vamos a perder otra espada. Si es que no encontramos comida. Si yo pudiera sacarle comida a él. Eso. Ok. Entonces. Alejarlo nuevamente. Vamos a alejarlo nuevamente. A alejarlo. Ok. Entonces ahora si me como esta comida. A pesar de que esté envenenada. No me importa. No me quita vida. Me va a dar vida. Así que. Eso es bueno. Me va a dar vida. Y ya. Ok. Perfecto. Entonces tenemos que esperar a que nos llene un poco de vida. Esas arañas son muy peligrosas porque te envenenan. No. Yo creo que ni si. O sea. Creo que no son fuertes la verdad. Pero. Como te envenenan. Claro. Te causan. El puto problema. No. Saqué carne. La carne envenenada la verdad. Sigue mucho. Y eso yo no sé por qué se sigue quemando la verdad. Se cayeron todos los palitos. Y quiero que vean. No quería eso. No quería eso. En serio que no quería eso. Porque ahora volvemos a lo mismo. O sea. No. Volvemos a exactamente lo mismo. Entonces ahora sí. Ya me estoy enojando. Porque. Hemos perdido mucho. Mucho tiempo. La verdad. Y muchas espadas también. Entonces. Voy a tener que guardar también esto. Y eso ahí. Esas arañas te pegan un golpe. Yo creo que voy a romper el spawner ahí. Te pegan un golpe. Y cagaste. Uno. Solamente uno. Es una puta mierda. No me quisiera pasar del tiempo que tenemos por cada episodio. No quisiera. Es lo que yo no quiero. Pero. Hay que ver la verdad. Porque. También quisiera sacar las sandías de ahí e irme. Yo creo que mi meta ahí es sacar las sandías e irme. Pero cada vez que voy a hay arañas. Entonces. Me lo hacen complicado. O sea. Me matan siempre las arañas. Lo bueno que tenemos. No sé si harta madera. Pero tenemos madera. Y tenemos. Harta piedra. Eso si tenemos muchísimo. Entonces. Claro. Acá está esta perra. Hija de mierda. Y yo no sé si hay otra. La verdad. Entonces. Me estoy tratando de agachar como un imbécil. A tratar de agarrar las cosas. Ey. Quiero irme. Entonces. Voy a romper. Yo quiero ver el spammer. De aquí. Salió la araña. Salió la araña. Se fue a comer. Si no me voy a morir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Ya tengo la sandía. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Entonces. Zombie. 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 Miren que la carne de zombie me salvó. O sea. La carne de zombie me salvó. Y ya está oscureciendo. Así que. Me tengo que ir. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en riesgo. Porque. La. La carne. La sandía. Sí. Son muy importantes. A mi futuro. Voy a correr. 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 Lo más rápido posible. Que acá. Ni siquiera puedo. Correr. Correr. sechs. Ten. Lo más rápido posible. Rush. Todo es. Y, lo más rápido posible. Todo es. Pi IS. Todo es. Todo es. Todo es. Gracias. 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 Gracias.